Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Acaba de ser formalmente recusada la jueza. Tras la jueza ser recusada, ahora la Corte tendrá que decidir si acoge o rechaza el incidente presentado este día por la barra de la defensa de parte de los imputados. En virtud de que esta mañana le pusieron una denuncia a ella ante la jurisdicción competente. Más temprano en chancletas, pantalones cortos y algunos en pijamas fueron subidos a la sala de audiencia, los encartados de la Operación Falcón. Fue una comisión policial y hacer una inspección dentro de la celda y de manera arbitraria llevaron perros a la hora de las 12, los sacaron y les ensuciaron toda la ropa en hora de comida. Los perros hasta de la propia comida los imputados comieron. Es algo que estamos haciendo una denuncia formal para que el Ministerio Público tome cartas sobre el asunto. Porque hay una persecución en cuanto al imputado de este caso. Que es como un daño a la ecología esta cosa procesal. Es un caso complejo porque trata, según la investigación del Ministerio Público, trata de ramificaciones de personas. Entonces ya ahí entra lo que es un caso complejo. Ahora, yo entiendo que no son todos los que están ni son todos los que son. Ella tiene esa potestad de retractarse cuando un juez toma una decisión errónea en un caso como este. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, la red mafiosa envuelve al menos siete integrantes de la familia Polanco, parientes de Eris Radiel Mosquea Polanco, principal cabecilla. Nosotros no tenemos mayor dificultad con que sea esa magistrada o quien sea quien lo conozca, porque los argumentos que tenemos son de mucho peso. Ayer como medida preventiva fue requisada la carcelita del Palacio de Justicia, mientras esta mañana continuaron los allanamientos, donde el Ministerio Público incautó y cerró una agencia de préstamos en la Estrella Sadalá. Con el objetivo de conocer esa medida de cohesión y lograr lo que el Ministerio Público pidió. Bueno, el Ministerio Público trabajó y sigue trabajando para ese objetivo. El Ministerio Público insiste en la solidez del expediente para lograr 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo. Que cumpla con lo que pide la ley, de manera específica el registro mercantil. Fernando Pui, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, valoró como positivo la acción del Ministerio Público contra el crimen organizado. Todo proceso en que haya habido una violación de la ley, pues lo correcto es que llegue a la justicia. Aclaró que la mayoría de los establecimientos comerciales investigados por Nesos con la poderosa organización delictiva no está formalizada. Y en todos aquellos casos en que la ley requiere, de manera específica, prueba fehaciente para los montos que superan determinada cantidad, pues obviamente que eso lo tenemos que exigir porque la ley nos manda a pedir la prueba de toda transferencia, de todo aporte a sociedades que supere los montos establecidos en la misma. Luego, donde hay más filtros realmente es en el sector bancario, que ya son, como dicen, participantes obligados, sujetos obligados en el cumplimiento de toda esta normativa. El próximo viernes a las 10 de la mañana sigue el conocimiento de medidas de coerción contra el grupo de 23 imputados. Es que definitivamente hay situaciones que han infiltrado la sociedad en el país y que requieren ser llevados, procesados en el organismo correspondiente. La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, aún el año pasado, en el 2020, organizó y presentó exposivado virtual totalmente. Y en este año 2021, pues retomamos la forma presencial y virtual de manera híbrida. Es una primera ocasión en que sucede un evento de este tipo de manera híbrida, tanto presencial en el Parque Central de Santiago como virtual por las diferentes redes. Serán unos 140 módulos, más o menos, entre 140 y 150, que es un 50% de lo que hemos tenido en los últimos años. ¿Es abierto al público? Sí, es correcto. Es abierto al público con toma de temperatura y con uso de gel. En el caso de las empresas expositoras, todo el personal que trabaje en la misma tiene que haber sido vacunado con las dos dosis. En la página web exposival.com.do y en nuestra Instagram, arroba exposival, pues tenemos la información sobre la forma de participar, las diferentes formas de patrocinio, también la formación que tenemos prevista por medio de charlas. Las cuales le estamos dando mucho peso en este año, ya que en vista de que va a haber limitación de personas, pues las conferencias serán virtuales, además de limitadamente de manera presencial, pero es una forma de que tenga un valor agregado para todo el que nos visite, el que puedan participar en todas estas conferencias que tenemos programadas entre los días 29 de septiembre y 3 de octubre. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.